¿Qué tal esa vista? ¿Qué les parece? Bueno, esta belleza es en este restaurante, que es una joya en el penthouse de Altamira Village, en Altamira. ¿Cómo se llama? Donde está el hotel. O sea, entras por otra entrada, que por cierto, tiene su estacionamiento propio, es perfecto. Se llama Menta y Romero y el sitio es espectacular, miren para allá. Bellísimo, bellísimo. Y de este lado está el bar. Y te atienden los muchachos que atienden aquí. Son de tiracohetes. Súper amables, ¿verdad? Un encanto. Es precioso. Precioso. Bueno, y empezamos así como somos nosotras, desordenadas. Empezamos por papel y la piel. Así, casi por papel y la piel. Ah, pero para terminar, para terminar, tienen una pared de... Ay, qué belleza. ¿Cómo se llama? Una pared vegetal, pero de hierbas. De hierbas. De hierbas. Tienen albahaca, menta. Bueno, ahora, oliendo a Romero, Gisela Provenzal. A menta, María Fernanda Flores. Y albahaca, que amo, Elizabeth Fuentes. ¿Qué mujeres tan ociosas? ¿Podemos contar que a nuestras queridísimas Gisela la recién operaron? Me acaban de operar. Me acaban de operar. Y fue como una salida con Pedro Navaja. Porque cha, 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 cha. Ay, genial. Y no se preocupe con... No, no, no. Estoy estupenda, si pasa. Una semana y mírame cómo estoy. ¿Una semana? Bueno, diez días, pues. Pero tengo el primer cuento de clínica. Yo tengo una amiga peli roja que la operaron y le pega la anestesia. Se pone a llorar. Te voy a decir una cosa. Es verdad, me acaban de operar en la mejor, de verdad, con el mejor médico del mundo, como todo el mundo dice, pero este sí es el mejor médico del mundo. Y yo estoy muy contenta de mi operación porque, bueno, tenía una cosa mala y me la sacaron y ahora estoy, va, buenísima. No, pero mala, no es nada de eso malo. Bueno, ok, pero era una cosa. Pero no vamos a hablar de enfermedad. No, vamos a hablar de... No, pero no, de clínica. Yo lo que quería era que supieran que le cae mal la anestesia. Se pone a llorar como Dumbo. Mira, el programa se puede llamar CCC, cuentos cómicos de clínica. Ok, yo tengo uno para empezar. Empiece, pues. Un hermano, uno de mis hermanos, para no rayarlo tanto. Claro, tiene uno. Los cuentos somos muy locos. Lo operaron una vez y vamos a visitarlo, no sé qué, y él dice, oye, esta clínica es buenísima. Pero así casi que saliendo de la anestesia, ¿verdad? ¿Cómo te han tratado? Qué bien. La esposa no estaba ahí. Dice, no vale, es buenísima. Porque como no tiene casi estacionamiento, uno lo operan y no viene sino la esposa. No vienen las demás mujeres. ¡Ay, no te puedo creer! Pero normal, y no se encuentra de aquí. Pero, ¿qué? O sea, que eso no es lo que él lo mortifica. Hay que recomendarse la esposa. No te puedo creer. Bueno, ¿y era verdad esa situación en su vida personal? Ay, yo no sé. Pero evidentemente sí. A mí no me metes el lío. Mira, ya que vamos a rayar gente, yo voy a rayar a mi marido. A tu marido. Vamos a rayarlo. Tan perfecto. Mira, el hombre llega a la clínica, se va a operar el hombro y le ponen, en el cuarto, le ponen, qué sé yo, la anestesia, pero como esa que te ponen primero como para... ¿Para anestesiarte después? Sí, sí, después. Una sedación. Una sedación. Y él le dio, cuando lo montan en la camilla y se lo llevan, yo iba caminando con él en el pasillo, como en las películas, y empieza ese hombre a mirar a la enfermera. ¡Uy, qué fea! ¡Ay, qué fea! Y después iba a decir, tú eres más feo, pero aquí no hay nadie bonito, todo el mundo es feo. Y le decía, fea, 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 fea. Y así entró el quirófano y yo lo oía y decía, lo van a escupir, lo van a matar, algo le van a hacer. ¡Pero chica! Estoy segura que se lo hicieron. Bueno, por eso si tú no se lo digas, no. Tiene los dos riñones, tiene todo. No, porque no eran los médicos, eran los enfermeros. Gracias a Dios, era un hombre el que operaba. Mira, una amiga mía tan bella, que ella es jornalista, tenía un paciente, le llega un día y le dice, maracucho, de tu tierra. Ajá. Bueno, ¿cómo se llama usted? Supositorio Montiel. No. No es un cuento de clínica, pero es un cuento de pacientes. ¿Pero se llamaba? Supositorio. ¡Ah, chica! Ay, eso no se le hace a nadie. Ah, pero a nadie. Ni a los maracuchos. Mira, a mi concu tan lindo, lo acaban de operar de, bueno, lo operaron de las cataratas, porque ustedes saben que las cataratas no son una enfermedad de viejos, sino una enfermedad que puede salir desde los 28 años, para no rayarlo, que lo está operando de las cataratas. Ok. Bueno, y las gotas se las mandaron cada dos horas, y yo de verdad no soy muy buena enfermera de noche, porque a mí me gusta dormir mucho y profundo, pero ponía el despertador y tenía un cuadernito así chévere y tal cosa. Y de repente a las dos de la mañana, acá, ¡pac! Y, perra, si a mí le estoy poniendo esas gotas en el ojo que no es. ¡Ay, qué bueno! ¡Y era verdad! No los abrimos. No los sé. En la de las seis, rectificó. ¡Chaba, a ver ese sueño! ¡Ay, qué espanto! Mira. Cuenta tú, bueno, no, bueno, podemos hacer seguro. ¡Ay, ya le di un golpe! Me la paso en eso. Este, el, una vez que me operaron, que a mí no me operaba casi, que además ni siquiera se lo dije a ustedes, estaban bravísimas. Fúrica. Me fue, no sé, tío, ¡corre! Ya me van a operar, casi te mueres. Me pasaron dos cosas en esa operación, locas, bueno, casi. Una, recién operada, o sea, cuando uno todavía está quedado, no habla nada. Mi hermano tan lindo, dice, ya me quedo contigo esta noche. Ah, bueno, ok, ché. Digo, 10 de la noche, 11 de la noche, aquella lámpara prendía. Me despierto yo con la lámpara prendía y el hermano roncando como un cochino, en la cama de al lado. Y yo decía, pero bueno, ¿quién está cuidando aquí? ¿Quién está cuidando aquí? Mira, mi hermana, yo te juro que yo veía el celular mío, que lo tenía más o menos cerca, pero uno recién operado no se fue ni una vez. Entonces, aquello era como que yo iba a subir al Everest para tratar de darle el celular, para llamarlo a su celular, que lo tenía en la boca, para decirle, ¡ah, no! Yo le decía, ¡ah, no! ¡Tremendo acompañante! Yo lo tengo, igualito con Janina, mi hermana. ¡Chamba! Seguía ella después de un parto, yo no me acuerdo, y uno está más o menos bien. Y entonces, claro, yo me despierto y me empiezo, qué sé yo, en lo que tenía Janina, 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 pero roncando debajo, como un mamut debajo, de mil cobijas. Y yo agarraba el vaso, ¡pah! Todo lo que había en la mesa de noche se lo tiraba. Yo no tenía fuerza ni para eso. Amaneció, con las cosas encima, nunca se despertó. ¡No! Miren, tenemos un cuento que la nombramos, La historiadora de la sabia. Le pedí permiso y como no me contestó, se fregó. Exacto. A La historiadora de la sabia, el que sepa sabe. ¡Ah, bueno, me importa! La iban a operar del apéndice. Entonces, bueno, entré en detallito. No, es que si no, no tiene chiste, tienes que decir. No, no importa, porque ya vas a ver. Ok. De la apéndice y va para su médico que opera las apéndices. ¿Quién opera apéndice? ¿Un apéndicista? ¿Un cirujano, un cirujano, un cirujano. Va para acá, si es un médico cirujano, está el doctor vestidísimo con su guata blanca, el doctor Pepe Pérez. Perfecto, aquí está, se sienta Inés en el consultorio y dice, bueno, porque usted sabe que echa el cuento y tal. Y él muy atento la oye y le hace así. Bueno, doctor, ¿y entonces cuándo cree usted que me va a operar? Bueno, si fuera de un brazo yo te operaría, pero es que yo soy médico traumatólogo. ¿Qué? ¿Se equivocó el médico? Se llamaban idénticos. Estaban en el mismo pasillo de la clínica. Ah, no. Y eso fue así, ese cuento es así. Ah, qué cómico. Pero entonces Inés tiene varios cuentos de clínica. Es Inés Quintero la del cuento. Bueno, pero es que a mí me gusta el otro. Es que el otro es Inés. Lástima que la estoy llamando porque lo ideal sería que ella lo contara a cámara, porque ella es tan genial echando sus cuentos. Comiquísima. Comiquísima. Bueno, que a ella le consiguieron una piedra en un riñón. Exacto. Que era grande, entonces bueno, la vamos a operar. Y ella como es historiadora, pero absolutamente sabia y específica en su historia, en su cosa. Ella le ha dicho al médico que como el general Rafael Urdaneta, uno de los héroes de la liberación de Venezuela, de la independencia. De gloria patria. Gloria patria. Venga, atraviesate, atraviesate, tranquilo, tan bello. Ponga eso ahí, tan gentil, tan generoso. Ay, qué cosa tan bonita tú. Ay, mírame eso. Guau. Por eso que nos lo dejan atraviesarse. Es verdad. Bueno, vamos a esperar que él termine y yo sigo echando el cuento de la historiadora. No, porque puedes estar en off. Ah, puedes estar en off. Eso me encanta estar en off. Viste, en off. Anda, talento. Entonces, corrí el año de 1900. Bueno, toma el... Entonces. Entonces, ella le dice al médico que ella quiere que le den su... que como el general Rafael Urdaneta, le quitaron la piedra. Y en algún... En el museo, en el museo del general Urdaneta, en Maracaibo, está expuesta... La piedra. La piedra. ¿Qué tal? Que le quitaron del riñón... Que era una piedra gigante. Que le quitaron del riñón al general Urdaneta. Es de Flores de Jamaica. Es de Flores de Jamaica. ¿Cómo te llamas tú? Adolfo. Adolfo, gracias. Ay, como mi hijo del gótico. Qué rico. Bueno, entonces Inés ha dicho que ella también quería que le dieran su piedra. Sí, y la exigió. Y le exigió la piedra. Gracias, Adolfo. Y le hemos ido a visitar. Y entonces, casi que no veíamos a Inés y nos dijo, ¡ahí está la piedra! No, y la hechonería era que era más grande que la del general. Y era más grande que la del general. La tenía en una bolsita así de esas plásticas. Niña, y la lavó y la acomodó y todo para poderla lucir. Entonces, la historiadora tiene su piedra. Lo que no sabemos es que hizo con eso, chica. Menos que la lavó. Todo la tiene para exponerla. La tiene expuesta. Mira, otro cuento de clínica. Ponte por Gina. Mira, un cuento de clínica. ¿Por qué horrenda? Cuando yo di a luz a mi hijo mayor, yo lo di en Margarita porque era seis vecinos y se me presentó el parto y todo ese cuento. Y di a luz en Margarita y no podían ponerme anestesia ni nada. O sea, que yo parí a palo. O sea, sin nada. Y por supuesto, como ustedes me conocen, ustedes saben que yo soy burda de mal hablada. O sea, bueno, imagínate tú. Con un dolor de parto, lo mal hablado. O sea, yo saqué groserías que yo ni una gallera la había oído. Yo no sé, pero todas las groserías del mundo, que mi esposo me miraba con ojos desorbitados y después el pobre hombre tan decente salió de puerta en puerta a pedir perdón porque el médico le decía que se había oído por todo el hospital. Ay, qué pena. Todas las groserías tuyas. Mira, ¿y cómo se portó Héctor? Como enfermero. Esta vez, estupendo. Estupendo. El primer día fue un poco difícil que se acostumbrara a que yo estaba enferma, pero bueno, ya se arregló por el camino. Claro, porque ella es una pascua, ella siempre está feliz, ella siempre quiere una fiesta, una cosa. Entonces, muy fregado, velado, chiquitica. De verdad que cuesta y estábamos todas muy angustiadas. Mira, ya yo eché el cuento de cuando mi mamá me dejó en la clínica. Pero tienes que volverlo a contar. Yo lo voy a contar porque es un cuento de clínica. Yo estuve cuatro meses, tres meses esperando a mi hijo en, siempre tengo unos embarazos un poco difíciles. Oye, ¿verdad? Esperaba, esperando a mi hijo en cama, me habían hospitalizado en la floresta y resulta que en esos dos meses, bueno, primero me hice íntima de todos los médicos de turno. Dí que son cuatro, ¿verdad? Dí que son cuatro meses. No, no, eran dos meses y medio, casi tres. Entonces, bueno, total es que cuando nació el bebé, mi mamá se fue en un carro con el bebé, mi marido con las maletas, no sé qué. Y cuando yo me fui a parar, se habían ido todos y me habían dejado sola en la clínica. Sola. No había celulares en esa época y tuvieron que llamar de la clínica a mi casa y le contestó a mi esposo y yo, no, ella está en el cuarto. No, 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 ella está aquí en la clínica, en el lobby de la clínica. Qué horror, chica. Pero que tú llorabas y decías, no, nadie me quiere. Qué desastre. Mira, a mí me pararon la columna hace como cuatro años, que es una operación candela para los pies y es una operación muy larga además porque, bueno, ni que fuera, tú sabes, no sé, una pistola en la columna. Y resulta que después que me operan, te ponen como un corsé para que estés derechita. Y entonces mi angustia con aquel corsé era que cuando yo me quitaba el corsé, se me iba a partir la columna. Ay, Dios, qué angustia. Era horrible. La sensación de que yo no podía hacer absolutamente nada porque se iba a echar perder la pega. Yo creía que me habían pegado eso, tú sabes, como con pega loca. Sí, 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 miren, eso sí es candela para los pies, pero cuando yo me desperté de la anestesia, arriba o abajo, yo no sé dónde están los quirófagos, uno siempre dice arriba, arriba. La conversación que yo entablé con todas las enfermeras y con todos los médicos, después me dijeron, hemos debido grabarte, María Fernanda. Has hablado las cosas más locas que tú te puedes mirar. Verdad, chica, por la anestesia. Mira, es verdad que fuiste para China, hiciste una protesta. Yo, si no, ni he ido para China. O sea, unas cosas horrendas, pero antes de que me anestesiaran, yo le digo, no me puedes anestesiar, espérate, no me pueden anestesiar, tiene que llegar mi médico, tengo que hablar con mi médico. Y cuando llega mi médico, le digo, óyeme, viene una cosa. Si tú tienes que hacer cualquier cosa que requiera una autorización importante, tú me despiertas, que soy yo la que te la voy a dar. Y en eso viene y dice, duérmala, que ya no tenemos que oír la mano. Oye, que ese momento en que uno está solo, a punto de entrar al pabellón, que estás, eso es horroroso. Sí. Esa es la definición de la soledad. Y el miedo. ¿Tú dices? Bueno, yo ahorita en esta última operación fue demasiado cómico porque llegué al quirófano ya en la cama, ya con tu cosita azul esa horrenda y tu pelo recogido y no sé qué. Y cuando voy entrando una enfermera, la emoción absoluta. Te reconoció. Y claro, todo el mundo se preguntaba porque uno no es nadie. Y entonces ella dice, no sé qué. Y yo, ah, también, pero rápido. Entonces, cuando le dice la enfermera, otra dice, pero ustedes se conocen. Yo la sigo. Ay, qué linda, qué linda. Eres famosa, dice. Menos mal que no se te ha ido la cabeza. Es que mientras me operaban hablaron del programa. Ah, sí. Él contó del programa. Ay, qué sé. A ustedes no les encanta cuando le dicen, vamos a contar en retroceso para que te duermas. Y entonces uno hace que 10, 9, guau. No, sí, guau. No, 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 gracias a Dios. Yo me lo pondría todos los días. De esa niña se murió Michael Jackson por estarse poniendo eso. O sea, el otro cuento idiota de clínicas mío que es Mujer Tangafa. En esa misma operación llegó Lía Tanbella y me llevó de regalo una caja apoteósica de esos bombones que yo adoro de la Pralín y esto no es publicidad. Tanbella Lía se presenta con aquello y yo no sé dónde saqué yo que yo no podía comer chocolate. Y entonces llegó uno de los médicos y le digo, ¿a usted come chocolate? Y le decía, ay, llévese a la que uno come chocolate y le daba la caja. Pero que no pasa. Perdón Lía, perdón Lía. Cuando llega mi médico. Y con lo que cuesta. Pero niña. Entonces llega mi médico y le digo, Guillermo, entonces no puedo comer chocolate. Y me dice, no, ¿por qué? Llamen al doctor. Agarré una furia. Me dijo, puedes comer chocolate, puedes echarte palo, lo que tú quieras. Y yo, ay. Mira, voy a pedir disculpas a mis amigas del colegio. Porque tenemos un chat. Y en el chat se me ocurre la brillante idea del otro día de decir, niñitas, cuentos cómicos de clínica. Ajá. Y nada más me contó Laurita lo de supositorio Montiel. ¿Verdad? Y yo digo, chica, pero qué raro que nadie quiere contar nada. Y después me acuerdo que hay 18 dramas de gente enferma dentro del chat. Ay, madre. O sea, les pido disculpas, que no, yo sé que no es para reírse, pero, pero es que tampoco es para, bueno, es que me disculpan. Bueno, vale, que te disculpen, pero la verdad es que de todo el drama que es entrar a una clínica y operarse y todo eso, siempre hay que reírse. Siempre pasa. No sé, para liberar los nervios y la angustia. Bueno, tengo otro que me acabo de acordar. No, vale, esto hay que tomarle una foto. Se las vamos a poner en Instagram. ¿Qué cosa? Mira aquella belleza. ¿Qué? ¿Gorda? Ah, que él poniéndole el paraguas al otro, mira. Lo van a ver en qué mujer es tan ociosa, búsquelo en Instagram. Mira, estaba mi mamá hospitalizada y nosotros, te podrás imaginar, todos los hermanos de cabeza metidos ahí, en fin. Adorable mi viejita. Entonces, era pleno mundial de fútbol de Brasil. Que toda la clínica sale en los enfermos con las cosas innantes. Ah, qué chévere. Pero una lo que tiene. Entonces, ya mi hermano mayor, el médico, tenía mucho tiempo con mi mamá. Yo digo, mira, vale, vamos a buscar comida decente, vos estás comiendo la que... Entonces, nos vamos ahí cerca de la clínica, a un famoso restaurante de las Mercedes, español. Y yo pido que amarones al ají, yo... De todas esas cosas... Todo livianito, pues. Toda la comida española, gracienta, tortilla, de todo. Sobre todo que amarones al ají. Mi hermano se sienta al lado y nos agarra en las Mercedes una caravana a favor de Brasil. Brasil, Brasil, a favor de Brasil. Y nosotros... Era por ahí llegando al urológico. Y entonces, mi hermano fascinado. Brasil, Brasil. Y de repente se da cuenta que la bolsa donde nos dieron la comida, que era la bolsa de papel, se ha abierto. Y él se ha llenado todos los pantalones de garaza, de cuanto hay. Entonces, yo lo veo. Y cuá, 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 cuá. Suelto la carcaja. Pero es que no es para menos. Agarra y me ve furioso. Por tu culpa que te metiste en la caravana. Yo no tengo ninguna caravana, ¿qué voy a decir? Pero yo no podía. Yo casi que estacionaba para reírme. ¿Sabes lo que ha hecho ese loco? ¿Qué es lo que fue? Entonces somos locos. Ajá, te vas a reír. Abrió el vidrio. Agarró toda la comida y la ha echado para la calle. ¿Por qué? Porque es loco. Ah, ok. ¡Guau! Está bien. Subó toda la comida. Ajá, te vas a reír. Ríete ahora, pues. Y subó toda la comida. Me llenó todo el... Mira, quítale ese olor al carro. Se duro siglo. Llegamos a la clínica. Él es para más. Y todo el mundo poniendo sedia. ¿Y qué pasó? Y yo en la risa del otro no podía contar. Perdí minerales. Ese día. Por eso. Miren, niñita. Para el cuartico. Vamos, pues. Ok. El cuartico. Pero, niñitas, estamos aquí con Diego Vallenilla, alias... Dieguísimo. Dieguísimo. Diego, una pregunta. ¿A ti no te parece que Dieguísimo rima con está buenísimo? La pregunta es para mí. Claro, la pregunta es para ti. No, bueno, sí rima, la verdad es que rima con muchas cosas. Sí rima, la verdad es que sí. Pero que sea cierto, ya eso es otro cuento. Bueno, ese debía ser tu eslogan, Diego. Buenísimo. Buenísimo. Y mírate, ¿qué es rojito? Sí, bueno, estaba nervioso porque me dijeron que la pregunta era abocoso. Imagínate tú, estás tres mujeres y yo aquí solo. Abocoso, Diego. Verdad, ¿tú nunca has pensado estar delante de la cámara en vez de detrás de la cámara? Uy, la verdad es que estoy acostumbrado desde este lado, ¿no? Más bien yo como fotógrafo buscando historias y que el protagonista sea la persona que yo estoy documentando. Que además es lo que me gusta, fotografía documental. Entonces, la verdad es que me siento un poquito más cómodo de este lado de la cámara. ¿Tú no te das cuenta que lo que te está muy atacando? Mira, muchachito, sigalo haciendo bien, pues. Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Yo contento con lo que estoy haciendo, la verdad. Yo me apasiona. Ustedes saben que yo soy abogado, ¿no? Y yo, no sé si alguna de ustedes creo que le conté en alguna oportunidad. Bueno, soy abogado. Y yo renuncié al derecho así como, bueno, después de... Como 15 años de ejercicio profesional, renuncié. Cambié la, como digo yo, me quité la corbata, agarré la cámara y comencé los viajes por Venezuela, que es lo que realmente me apasiona. Y yo veo hoy lo que yo hago y yo digo, esto me gusta, esto. Por ejemplo, el domingo. El domingo hice fotos en La Pastora y a las seis y media de la mañana ya yo estaba con mi cámara pateando La Pastora. Bueno, jamás en la vida como abogado mismo yo hubiese disfrutado tanto un domingo a las seis y media de la mañana como disfruté este. Ay, qué chévere, qué chévere. Sí, sí, sí. Lo que hacer es disfrutar el trabajo de uno, la verdad. Totalmente. Bueno, Diego, gracias. Chao, Diego. Esto fue cortico. Un abrazo. Ya lo haremos largo, no te preocupes. Buenísimo, un abrazo. Buenísimo, sí. Papel y lápiz. Bueno, niñitas, este es un papel y lápiz buenísimo que yo juraba que era mío nada más, pero tú también lo conoces. Es, entiendo que es una muchacha. Yo creo que es una muchacha. Una muchacha. Joven, pues, quiero decir. Bueno, sí, puede decir. Pero, ¿cómo se llaman las cuentas? Es una empresa de avellana, pero avellana con Y, de avellana. Estoy segura que se llama así. Sí, no, no sé. En Instagram. Es que las publica unas fotos de unas tortas que todo es de avellana de tirar cohetes. Y entonces le encargué para hoy, ya la probaré una y una de pay de limón que me han dicho que es exquisita, pero mi amiga María Fernanda las ha probado. Mira, sí se llama así. Pueden poner tortas de avellana y sale. Y sale. Pero es de avellana, como dices tú, la cuenta. Bueno, María Fernanda dice que son. Son para tirar cohetes. Yo he probado nada más la de avellanas y es una cosa que tú dices, esto no puede ser. Y te empiezo. Le vas dando el tolete cada día. Es un mostachón de avellana. Es así, la torta es así de alta. Es divina, divina. Se los recomiendo. Ese es nuestro papel y lápiz. Mira, pero para terminar los cuentos. El de hoy, pues. Para terminar los cuentos de clínica y terminar el programa. Hay una cosa preciosa que vi, que es un médico egipcio que se llama. Ay, sí. ¿Lo viste? Heshan se llama él. Y él es un pediatra y es cirujano de niños. Ajá. Y él entra, él va a buscar al bebé, al niñito, y se monta en la camilla con él. Y entra al quirófano cantando con el niño. Y si son niños más grandes entran bailando, les ponen música de ellos, pues árabe. Y entran todos bailando al quirófano, no sé qué. Y él ha descubierto que para hacer las visitas a los niños, él se viste de superhéroe. Entonces se viste con capa, todo. Se disfraza de superhéroe y le hace todas las visitas y los atiende. Psicológicamente, eso va a los niños. O sea, se hizo viral, por supuesto. Pero además el tipo, o sea, me parece una cosa tan humana, tan perfecta, tan maravillosa. Que hicieron la película, que fue tan bello, Robin Williams, que se ponía en la nariz. Claro, porque de ahí sale lo que en Venezuela es como, que se llama. Los payasos. De hospital. Yazo el payaso, no. Sí, una cosa lindísima. Que es bellísima aquí, que también van a las clínicas, a todas las clínicas. Que creo que lo hacía Montongo el esposo de... Era el que lo montó o algo así. Eso es precioso. Pero lo de este muchacho es una maravilla. Eso es bien inteligente. Porque entonces se viste de superhéroe, él es el superhéroe. Y entonces los atiende, los oculta. Le hace todo el caronito feliz. Para cerrar el tema de las clínicas y los hospitales. ¿Por qué en los hospitales y en las clínicas no hay bares? No, no solo no hay bares, sino los colores. Los colores son como técnicos, pero eso tiene una razón de ser. Seguro. Porque dan calma. ¡Ay, sosiego! Imagínate un cuarto rojo. ¡Cóchale, no! Pero bares hay siempre allá abajo. Sí. Sí, claro. Pero no pa' el enfermo que normalmente no debe tomar. No lo dejan tomar. ¡No lo dejan tomar! ¡No lo dejan tomar! De lo bueno a poquito. Nos fuimos. Adiós.